Mariela, no hay cuenta de la vida que me dio tía Lucy. No son los pelones. Padleta, ¿qué hace con el cara de papá con el cabello? Es que no encuentro el cabello en mi no que es Skywalker. Eso tiene cosas prestadas. Le estoy enseñando colorina a compartir. Y estoy enseñando, no toma lo que es tuyo. Órale, regresa el cabello donde pertenece.